¡Hola, hola! Llegó el momento de presentar al marco musical más completo a los super, super Ponditos ¡Revenz un tonazo! Este concierto en vivo, 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 vivo y aquí estamos Cristian Chávez Roddy Corazón para presentar a la nueva imagen del folclor Edwin Cinco del Perú ¡Hola, mi público! Buenas tardes, bienvenidos ¡Aquí estoy yo! ¡Adrincito del Perú! ¡Cántate a las chicas! ¡Ay, colegialita de mi vida! ¡Vamos, chicas, cantando! ¡Ay, colegialita de mis sueños! ¡¿Dónde están los solteros? ¡Cántate ahora! Ayer te fuiste a las siete ¡Ahora! 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 Regresaste a las cuatro Con tus problemas de tu clase ¡Chicas, chicas, cantando! ¡Chicas, cantando! ¡Ahora! ¡Para las chicas lindas! ¡Del colegio! ¡Julio César Barabente a Díaz! ¡O a los contos que ha ido! ¡Ajá! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Vamos con los supermanditos a gozar! Tu padre a mí me aborrece, ¡es imisero! ¡Ja, ja! Y tu madre también me desprecia, ¡que ya está mi suegrita! ¿Dónde te has ido, amor mío? ¡Que ya te lo van a no saber! Que yo te busco y no te encuentro, ¡que yo te busco y no te encuentro! ¡Si llorar, si llorar, el Luisito del Perú! Tu madre a mí me aborrece, ¡y eso lo sabes tú, chiquita, lo sabes! Tus hermanos también me desprecian, ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te has ido, amor mío? ¡Y los amigos de Anta, canchalo! Que yo te busco y no te encuentro, ¡que yo te busco y no te encuentro! ¡Y ahora es cantando todo el Perú con fuerza! Aunque tu padre me desprece, aunque tu hermano se aborrezca, mañana mismo te robaré, colegialita de mi vida. ¡Muévete así! Aunque tu madre me desprece, aunque tu hermano se aborrezca, mañana mismo te robaré, colegialita de mi vida. Aunque tu madre me desprece, aunque tu hermano se aborrezca, mañana mismo te robaré, colegialita de mi vida. ¡Muévete así! Aunque tu madre me desprece, aunque tu hermano se aborrezca, mañana mismo te robaré, colegialita de mi vida. ¡Muévete! Con ti, con ti, con ti, los super, así, así, banditos, ¿Cómo te gusta? Para ti. Báilalo, así, así, gózalo, así, así, báilalo, así, así, con los super, banditos. Aquí está Edwincito del Perú, para el Perú y América. ¡Echa! ¿Dónde está la gente linda de Quigabamba? ¡Levanta tu caja de cerveza, Ernesto Ojeda! ¡Y salucha! ¡Una vuentecita, vuentecita! ¡Eso! ¡Una vuentecita, vuentecita! ¡Qué rico! ¡Una vuentecita, vuentecita! ¡Como te gusta! ¡Los amigos de la equipa! ¡Ahí al fondo! ¡La gente linda de Puerto Maldonado! ¡Arriba, Guaypeto! ¡Dónde está la gente linda de Tata! ¡Los amigos de Boquegua! ¡Una! ¡Todo el mundo con la cervecita arriba! ¡Ahí! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelitas! ¡Sirve de género así! ¡Tumba! ¡Goza, baila! ¡Goza y baila! ¡Chicas, esa bulla fuerte! ¡Los super, super bandidos! ¡Los super bandidos! ¡En vivo, en concierto! ¡A esta noche maravillosa! ¡Y esa forma!